Oye, este viernes seis, en el salón La Maixa del Hotel Lima, se armará una rumba de merengue, Miriam Cruz y su orquesta. Soy una loba, no, yo no voy a robartelo. Y Sergio Vargas, con la filarmónica de Villalpagana. Dile que también me amaste. Ahí la cantaremos y la bailaremos todas. Recuerda, viernes seis, invita a Bebeto TV. Este viernes, Sergio Vargas y Miriam Cruz. Viernes seis de enero, en el Hotel Lina. Información seis ocho dos treinta cero nueve.